Hola, muy buenas. Espero que estén todos muy bien y que hayan realizado el trabajo remoto correspondiente a la semana del 4 al 8 de mayo, del sexto A y del sexto B. En este sentido, vamos a revisar los derechos constitucionales y de qué forma la Constitución Política los garantiza. Ahora, quiero que sigan los siguientes lineamientos de respuesta. Y aquí se muestra la matriz en la cual ustedes se tenían que basar para realizar la actividad del 4 al 8 de mayo. Lo primero que tenían que revisar era el video. Se explicaba el material que se entregaba y de qué forma se tenía que contestar. Luego las instrucciones en el PowerPoint. Después, con el libro en mano, tenían que identificar las páginas 22 y 23. Leer, identificar ideas principales, conceptos principales, etc. Y luego estaban los links en los cuales se especificaban los derechos de los niños de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y los deberes y derechos, un balance complejo del diario, el Mercurio. Y luego la fecha de especificación de entrega de las actividades. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar el material entregado. Primero el PowerPoint. Y en el PowerPoint estaba primero el objetivo, ¿cierto? Reconocer la importancia y el valor del respeto por los derechos de las personas en la vida periodiana. Luego las orientaciones de la actividad, paso a paso qué tienen que hacer para realizar la actividad. Y luego de qué forma se tienen que entregar las actividades. Seguimos. Con el libro de texto. Las páginas 22 y 23. El primer material complementario, los derechos de los niños, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y luego, deberes y derechos, un balance complejo de Ignacio Sánchez Díaz. Una columna que se publicó en el diario El Mercurio. Siguiendo con eso, vamos a situarnos en el PowerPoint para leer las actividades. Aquí están las especificaciones. Primero, había que responder la pregunta introductoria. ¿Por qué es importante que se respeten los derechos de las personas? Segundo, leer las páginas 22 y 23. Y después de eso, responder las preguntas 1 y 2 del libro de texto. Existentes en la página 23, como mencioné. Y luego, la pregunta de conclusión. ¿Son relevantes los derechos constitucionales? ¿Por qué? Entendido esto, vamos a ir a la regla alimentación. Que está acá. Aquí está la regla alimentación de la actividad. Dice, pauta de actividad. Reconocer la importancia y el valor del respeto por los derechos de las personas en la vida cotidiana. La primera pregunta. ¿Por qué es importante que se respeten los derechos de las personas? Y aquí, esencialmente, es necesario responder con el eje. Y ese eje sería que los derechos humanos protegen al ser humano. En ese sentido, yo respondí. Son importantes porque incentivan el respeto al ser humano. Evitando que se repitan los crímenes que alguna vez se cometieron contra la humanidad. En este punto, se refiere a los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se oficializaron los derechos humanos en 1948. Seguimos. De esta manera, se prevalece el respeto por las personas y se garantizan sus derechos. Estos derechos, principalmente, se hacen valer a través de las constituciones políticas de los países. En el caso de Chile, se garantizan en la Constitución Política. Y es el deber del Poder Ejecutivo hacer valer el respeto de los derechos. Y en el caso del Poder Judicial, su función es castigar en el caso de que no se respeten los derechos humanos. Ahora, en ese sentido, vamos a seguir con las actividades del libro. Que son las preguntas número 1 y número 2 de la página 23. Ahora, vamos a bajar para poder insertar las imágenes del recurso. Pregunta número 1. A partir del recurso 1, responde. ¿Por qué respeta los derechos de las personas contribuye a vivir en una sociedad justa? Ahora, viendo el recurso, hay imágenes correspondientes a las personas, a la comunidad y al Estado. En ese sentido, el cuadro de las personas dice. En nuestra vida diaria, todos somos responsables del cuidado y del respeto de los derechos de las personas con las que compartimos. O sea, yo como individuo tengo el deber de respetar a mis pares, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis vecinos y un largo etc. Así como yo, ustedes también, sus papás y todas las personas de la comunidad. O sea, en general, todas las personas, todo el ciudadano. ¿Ok? Ahora, la comunidad dice. Las personas, las instituciones y las organizaciones que forman parte de una comunidad tienen el deber de respetar los derechos. O sea, una institución, por ejemplo, los bomberos tienen el deber de respetar, ¿cierto? Un funcionario municipal tiene el deber de respetar nuestros derechos. Y así, un largo etc. Y el Estado. El Estado es el que organiza a la comunidad a través de la Constitución, las instituciones, perdón, del Estado y las autoridades deben garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las personas. O sea, el Estado, ¿cómo garantiza que se respeten los derechos? A través de la Constitución política. Y hacer valer ese respeto. Y en el caso de que no se respeten, castigar, dependiendo del grado de irrespeto del derecho. En ese sentido, puede castigar el Poder Judicial a través de multas, de cárcel, de trabajo ético, etc. Ahora, entendidas las imágenes, voy a revisar las respuestas que yo señalé. Dice, contribuye a vivir en una sociedad justa porque las personas son responsables de sus pares. Esto tiene relación con la imagen número uno. Además, las personas, instituciones y organizaciones son parte de la comunidad. Todos somos parte de la comunidad, en realidad. Lo que permite respetar los derechos y garantizarlos, obviamente. Y por último, el Estado garantiza el respeto de los derechos fundamentales. Derechamente, toda Constitución política debiese garantizar los derechos de las personas a partir de los dictámenes establecidos por la Constitución política de la República. En este sentido, de esta manera, la sociedad es justa y equitativa desde la perspectiva de las leyes y la justicia. O sea, ¿por qué respetar los derechos de las personas contribuye a vivir en una sociedad justa? Porque permite respetarse entre sus pares. Que las instituciones nos respeten y, además, que el Estado respete nuestros derechos. Eso da como conclusión que se genere una sociedad justa y equitativa. O sea, que todos seamos iguales. Desde la perspectiva de la ley y la justicia. O sea, de la Constitución política. Vamos a ir a la pregunta número dos. ¿Qué dice? Según los autores del recurso dos. ¿Cuál es la relación que existe entre la democracia y los derechos que aparecen en sus discursos? Bueno, aquí está el recurso número dos. ¿Qué se ha dicho sobre los derechos de las personas? El primer autor, Rigoberta Menchú. Y el segundo autor, Kofi Annan. Ya, dice. Los siguientes textos son fragmentos de discursos realizados por Rigoberta Menchú y Kofi Annan. Dos líderes que recibieron el premio Nobel de la paz por su contribución al respeto de los derechos humanos. El primero señala. No hay paz sino justicia. No hay justicia sino hay equidad. No hay equidad sino hay desarrollo. No hay desarrollo sino hay democracia. No hay democracia sino hay respeto a la identidad y dignidad de las culturas de los pueblos. En ese sentido lo que plantea Rigoberta Menchú es el respeto. El respeto por qué y por medio de qué de la justicia. O sea, todos somos iguales. En el caso de que una persona sobrepase a otra persona, la justicia es quien se debe encargar de dictaminar el juicio a partir del grado de irrespeto del derecho. En ese sentido, si no hay justicia es como si el derecho no existiera. Eso plantea Rigoberta Menchú. Porque ¿cuál es la base de la democracia? La justicia. ¿Ya? En ese sentido, eso es lo que desarrolla Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. Ahora, el discurso de Kofi Annan dice La educación es un derecho humano con inmenso poder de transformación. Sobre sus cimientos descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano sostenible. Aquí Kofi Annan señala de que la educación es un medio poderoso en el cual se puede enseñar lo que significa el derecho humano y de también cómo se deben respetar los derechos humanos. Esencialmente es lo que estamos haciendo acá nosotros. ¿Cierto? Enseñar la importancia del derecho humano y de por qué se deben respetar a las personas. En ese sentido, las piedras angulares de la democracia es la educación. ¿Ya? O sea, la educación es un derecho fundamental, según Kofi Annan. Ahora, vamos a responder la pregunta. Y yo respondí así. Según los autores del recurso, ¿cuál es la relación que existe entre la democracia y los derechos que aparecen en su discurso? Yo puse, la relación que les otorgan los autores radica en que los derechos y la democracia preservan el desarrollo del ser humano. O sea, es fundamental. Los derechos y la democracia en el desarrollo del ser humano. Además del respeto por lo mismo. O sea, el respeto por lo humano y también por el derecho y la democracia. Al final, todo esto está unido. Dice, desde mi perspectiva, o sea, la mía, al ejecutar la democracia siempre estará profundamente relacionada con los derechos de las personas y en ejercer justicia si no se respetan los mismos. Derechamente, la democracia tiene como base los ideales de la revolución francesa. Que son igualdad, ¿cierto? Todos son iguales. Fraternidad. Y libertad. Todos somos libres como sujetos. Ahora, esa es mi respuesta. Ahora, la pregunta de conclusión. Dice, ¿son relevantes los derechos constitucionales? ¿Por qué? Yo respondo, efectivamente, que sí son relevantes. ¿Por qué? Por la información que ejercicimos anteriormente. Ahora, la respuesta es el por qué va variando, dependiendo. Del alumno y de qué haya comprendido el alumno. Ahora, el sentido de esto es que el alumno debe contener algunos de estos puntos ejes. ¿Ya? El primer punto sería, ¿por qué promueven el respeto al ser humano? ¿Ya? O sea, todos los ciudadanos somos iguales entre pares. Luego dice, ¿por qué incentivan la libertad del ser humano? Y aquí hay unos puntos que van de la mano con la libertad. Por ejemplo, las decisiones se pueden tomar de libre manera, ¿cierto? Siempre respetando al otro. Y en ese sentido tiene relación con los deberes constitucionales. Luego dice, las personas se pueden expresar sin miedo. Somos libres de expresarnos, pero sin incentivar discursos de odio. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Luego dice, promueven la libertad, igualdad y fraternidad de las personas. Estos son discursos elaborados en base a la revolución francesa. ¿Ya? Y se relacionan con la democracia. Y el último punto que es esencial, dice que los derechos constitucionales nos permiten una distinción de la democracia. En comparación con otros sistemas políticos. ¿Por qué? Porque los ideales de libertad, igualdad y fraternidad están contemplados solos en la democracia. ¿Ya? Hay otras doctrinas políticas que no amparan estas ideas. Por ejemplo, como dice ahí, autocracias, dictaduras, autoritarismo, etc. ¿Ya? Hay que tener ojo en eso. Así que, ese es el sentido. Valorar la democracia, en este caso los derechos que se caracterizan a través de la constitución política. Bueno, este ha sido el plan remoto y las respuestas ideales. ¿Ya? El esencial, el eje de las respuestas. O sea, pueden contener respuestas diferentes, pero deben contemplar estas ideas. Ideas principales. Ahora, voy a hacer hincapié en el PowerPoint. En este punto. Deben enviarse las actividades en la fecha indicada, ¿cierto? Y voy a estar revisando estas actividades hasta el domingo 17 de mayo. Voy a estar enviando reclamentación. Por ejemplo, me envían la actividad y voy a estar devolviéndola. ¿Ya? Por ejemplo, si se equivocaron, envíenme la corrección. ¿Ok? Y en ese sentido quiero señalar que felicito a las personas que estén trabajando activamente. Muchas gracias. Espero que tengan unas muy buenas semanas. Y espero que estén respetando la cuarentena. Cuidado.